¡Gracias! 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 ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Del Atlético de Madrid! ¡Qué buena jugada del conjunto colchonero! Con la internada dentro del área de Jorge Domínguez. ¡Qué buen partido está haciendo este jugador! Atlético de Madrid 2. La cañada 0. Espectacular, eh. O sea, el nivel físico de este jugador de Jorge. El número 9 que se impone físicamente. La definición también es de muchísimos kilates, Javi. Muy buen nivel del que estamos viendo del Atlético de Madrid. Que necesitan el resultado y van a por él. ¡Qué buena conducción de Yeramaya! Toca para Guillermo. Guillermo dentro del área. ¡Guillermo! ¡Qué paradón de Samu! Y ojo porque vuelvo a insistir. El conjunto de Atlético de Madrid. Sigue Rubén. Rubén Gómez que la cuelga. Tapó la defensa de la cañada. Frontal del área para Jan. Jan el disparo. ¡Blocó Samu! Sigue insistiendo en Atlético de Madrid. ¡Qué pedazo de equipo! Estamos viendo en esta International Carnaval Cup. que busca, como decíamos, el pase a octavos de final. Sigue Rubén. ¡Qué buena conducción! Toca en banda izquierda. Para Guillermo. Guillermo al centro. ¡Yeramaya! ¡Y gol! ¡Gol! 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 ¡Del Atlético de Madrid! ¡Dil! 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 El disparo de Yeramaya. ¡Que blocó Samu! ¡Pero! ¡Dil! 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 también en el marcador Arnau. Jeremaya jugador imponente, impone... Sigue Jeremaya, buena bicicleta, madre mía, la internada de Jeremaya, sigue Jorge, Jorge Domínguez el centro, paro Samu, y será saque de esquina para el conjunto colchonero. David de la Cañada que ha llegado muy bien también al corte ahí imponiendo su ley, cuando vemos otro porner ahora tendrá una segunda oportunidad atlético. Ojo a ese desplazamiento largo, bueno, de Jorge Domínguez para Guillermo, Guillermo que se enterna dentro del área, define de cuchara, ¡qué golazo! ¡Gol, gol, 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 gol! Pero bueno, pero bueno, ¡qué crack! ¡Qué definición! ¡Qué golazo de Guillermo! ¡Qué golazo del Atlético de Madrid! ¡Qué golazo, una vez más, del conjunto colchonero! Brutal, la definición con la zurda cuchara de muchos kilates, la verdad, con la vaselina, mucho temple, nada de nervios delante del Porto. Y ojo porque vuelve a insistir el conjunto colchonero, es ya en que la cita para Jeremia, Jeremia dentro del área, ¡qué buen regate! ¡Y otro! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Y de Jeremia, gol del Atlético de Madrid! ¡Quinto gol del conjunto colchonero! ¡Qué buena definición de Jeremia! Atlético de Madrid 5, la cañada 0. Bueno, pues Jadis, si te decía que Guillermo estaba como en su casa, Jeremia ha dicho, a ver, a ver, ¿cuál os gusta más, por favor? Público, narradores, entrenadores, ¿cuál os gusta más? ¿Mi gol o el de Guillermo, mi compañero, el número 7? ¿Con cuál te quedas? Pero qué repertorio de definiciones de los dos delanteros. ¡Y ojo por cuál arco para Guillermo! ¡Otro! ¡Gol, gol, 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 gol! Del Atlético de Madrid. Error en la defensa de la cañada que recuperaba Guillermo y definía placer a la portería de Samu. Atlético de Madrid 6, la cañada 0. Esto es no parar, Arnau. Lo hemos dicho, han empezado muy valientes, han recibido el primer gol muy tempranero, después han aguantado, han salido a la presión, pero parece que realmente el nivel de Atlético de Madrid les está pasando por encima, sobre todo, la calidad de las definiciones. Naval Cup. Huelga al lado en el conjunto colchonero. ¡Qué paradón de Samu! ¡El remate de Jeremia! ¡Qué paradón de Samu! Que aunque haya recibido seis goles, Arnau quiere mostrar su valía y lo acaba de hacer con esta estirada espectacular. Recupera el conjunto colchonero. ¡Qué buena maniobra de Guillermo! Toca el balón para Rubén. Rubén que se interna. Toca del placer para Jeremia y es gol. Gol, 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 gol del Atlético de Madrid. El séptimo para el conjunto colchonero. Buenísima la jugada individual de Rubén Gómez que recibió el balón a placer Jeremia para hacer el séptimo del partido. Atlético de Madrid 7, la cañada 0. Bueno, realmente me vuelvo a reafirmar en la misma idea. El balón en largo. Se puede quedar a solo. Enzo. Tapó la defensa de la cañada. La robó Martín. Y será saque de banda para el Atlético de Madrid. El balón es... ¡Ojo al córner! El remate de Juan Manuel que se quedó a poco de hacer el primer gol para el conjunto de Almería. Pero ahora insiste en la contra del Atlético de Madrid que finalmente Iván decide insistiendo mucho en esa banda izquierda. Sigue Sergio Domingo que se interna hasta frontal del área. Y el rechace al remate. A la parada, perdón, de Ángel. Se quedó solo Sebas. Y el remate de volea que se marchó por encima de la portería. El saque de esquina. Ojo al gol del primer palo. Paró Ángel. El rechace es para Enzo. Frontal del área para Iván. Iván el ensayo al disparo. Atrapó el portero del conjunto de Almería. Sigue insistiendo el Atlético de Madrid a pesar de este abultado resultado del conjunto entrenado por Daniel Ortega. Ángel el desplazamiento en largo. Sigue Arón. Arón filtra para Enzo. Se puede quedar solo dentro del portero. El remate de Enzo. Se marchó cerca de la portería. Muy cerca del costado izquierdo. De la portería defendida por Ángel. A punto de hacer el octavo el conjunto colchonero. Muy bueno el pase. En este Atlético de Madrid la cañada. Cuando justo el árbitro pita el final del partido. Victoria más que contundente del conjunto colchonero. Por siete goles a cero. Un resultado que por supuesto priva a la cañada de superar esta fase de grupos. y al Atlético de Madrid sumar. Aún se puede quedar sin embargo.